Es fácil jugar con un montón de desechos y un niño gordo, Rodríguez. ¡Chira la boca, Phillips! ¿Qué dijiste, porquería? No deberían dejarlos tocar una pelota de béisbol, excepto por Rodríguez. Todos ustedes son un insulto para el juego. ¿Ah, sí? ¡No me digas! ¡Pues te enseñaremos ahora mismo! ¿Verdad, chico? ¡Sí! ¡Vamos, ahora! Jugaremos en un campo de verdad, Porter. No eres bueno ni para limpiar la mugre de tus zapatos. ¡Cuidado, estúpido! ¡Cállate, idiota! ¡Imbécil! ¡Come basura! ¡Miedoso! ¡Chupa sangre! ¡Cobarde! ¡Comes desecho de perro en el desayuno! ¡Y tú revuelves tu cereal con la grasa de tu mamá! ¡Sí! ¡Te metes al baño y te da miedo jalarle al excusado! ¡Y tú juegas béisbol como una niña! ¿Qué dijiste? Oíste bien.